hola 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 como la reina hola vamos a continuar con persona 5 y definitivamente no me acuerdo que teníamos que hacer supongo que habrá enlaces sociales en algún sitio o kawakami está disponible y sube de nivel un momento que día de la semana es viernes a vale no es domingo no hay cosas importantes de domingo que hacer tenemos un misima calla no tienes no tienes pruebas y no tienes perdón no se puede quedar con misima yo nunca jamás quedo con misima y no me arrepiento de ello pues hay kawakami o hay estadísticas que subir no está lloviendo ni nada extraño el último día lo que terminamos fue el evento verdad de ver la televisión bueno ver la televisión de ir a una grabación de televisión en un programa de estos japoneses con más luces y colores y todo eso en el escenario que la hostia cuando supuestamente es un programa de entrevistas o algo así no sea lo mejor es rollo humor amarillo pero tiene una sección de entrevistas en medio sin mucho sentido no lo sé es verdad ahora podemos hacer curry si hay curry toma ya el jefe te enseña preparar curry no hacer curry ahora que pase el tiempo pero tendrás un curry que restaura pe y te será útil al explorar palacios el curry y el café es bueno y por eso nos gusta tanto porque recupera p e más conocido como sp pero no voy a hacer curry porque deberíamos quedar con kawakami interrogación que preferís hacer nos siguen faltando por subir gentileza no atractivo o belleza y destreza tendríamos que hacer herramientas o tendríamos que honestamente quedar con sojiro sojiro nos sube de eso kawakami a lo mejor nos sube atractivo también no lo sé hay algunos lazos sociales que suben estadísticas pero no recuerdo cuáles ni qué estadísticas y tampoco es que sea lo principal del juego intentar ser eficiente al subir estadísticas y cosas vamos a quedar con kawakami y ya está creo que no se me olvida nada espero por dios que no se me olvide nada vamos a llamarla gracias por llamar estoy a tu anda si eres tú me han dicho que si hubieras vuelto más peligroso últimamente así estás hablando de eventos actuales no te vigila nadie cuando hablas por teléfono con los clientes verdad espero porque sé que pasas por la zona para ir a clase así que no te distraigas vale te va a costar 5.000 yenes out me forzaré lo máximo en hacer un buen trabajo que conste que te lo tendré lo tendré en acta o sea está está grabado siento que hay vínculo con kawakami se fortalece a pronto no tengo persona suya por desgracia pero me sobran 6.900 yenes para tener la cifra bonita de 300.000 así que puedes venir si eso y nos sobra para refrescos y todo que de verdad va a solicitar mis servicios bueno pues voy ahora mismo estaría bien que limpiaras un poco antes de que vaya me facilitaría mucho la tarea no te pago para eso rápido hay que limpiar que viene la sirvienta me encanta limpiar habitaciones desastrosas digo sofisticadas como esta me hace sentir bien y de nuevo esto es tan automático me cubriré de polvo encantada si lo deseas amo si es lo que deseas es lo que deseamos pero a lo mejor no déjalo 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 pero no te rompe el corazón como una sirvienta tan adorable como yo toda sucia ver a una sirvienta tan tan adorable como yo toda sucia si no siento nada se lo diré a tu jefe pero cada vez que contratamos a kawakami solamente un punto dios no tener persona a todas las las frases intermedias te dan un puntito nada más y no parece que haya merecido la pena ay amo puede que tu habitación esté sucia pero tu corazón está muy limpio seguiré y terminaré con esto está igual así bien no lo he dejado un pelín desordenado para darle un toque desgastado bestia la porra ahora sí limpieza completada cada vez que contratamos a cada kawakami ya digo acaba la casa más sucia de lo que estaba al principio y no a lo mejor por el motivo que quisiéramos no nos ofrece ese tipo de servicios lo cual me parece muy mal todas las desventajas de una cosa y ninguna de las ventajas no puedo más no puedo hacer las extras entre semana así que trabajo a tiempo parcial después de clase ya lo sabemos en mis días libres tengo que preparar los exámenes y los deberes hoy me ha tocado limpiar bañeras y pasear perros antes de venir no tengo tiempo para descansar hablando de mascotas ya está en la cama podríamos hablando de mascotas aquí huele a gato le hace comer a muchos al lado de mi casa me ha sorprendido que haya solicitado a mis servicios no me lo esperaba no querrías que hiciese cosas raras contigo verdad no lo negaré de eso nada qué cosas raras por favor corrompe mi mente ya está en el instituto eso ya no se puede corromper más pues un poco bueno no te culpo teniendo en cuenta que llevo un uniforme de sirvienta por qué una cosa y la otra tienen que ir de la mano en japón yo no entender pero vale pero no va a ocurrir nada solo estoy aquí para hacer las tareas del hogar y soy tu profesor acuérdate además intento no involucrarme mucho con mis alumnos así que necesito dormir porque siendo profesora no intentas involucrarte con tus alumnos exactamente vale que haya que mantener cierta barrera de profesionalidad pero perdón solo sean cinco minutos o quizá diez antes de que te des cuenta es hora de acabar muchas gracias carters queda durmiendo ah oye sabes de algún trabajo a media jornada bien pagado puedes robar en mementos es lo que hago yo o rezar a que te toque la lotería ganarás bastante ya que puedes contratar una sirvienta avísame si te enteras de algo necesitas dinero para qué lo quieres necesitas dinero hombre si tiene varios trabajos a tiempo parcial es evidente bueno es para mi hermana pequeña está enferma y necesito dinero para cubrir los gastos médicos conocemos a una doctora la llaman la muerte o la parca o no me acuerdo que la llamaban no sé si a lo mejor eso te da demasiadas esperanzas está enferma y necesito dinero para los gastos médicos ¿hola? si la transferencia está hecha que no es suficiente pero si es la misma cantidad que la semana pasada yo no si vale comprendo de acuerdo adiós eh ah se ha equivocado ¿por qué disimulas? ya me has dicho que tienes problemas monetarios que son de tipo médico oye lamento pedirte esto así de la nada pero ¿me prestas 100.000 yenes? es que 300.000 es una cifra tan bonita da igual deberle dinero a uno de mis estudiantes sería lo peor creo que a estas alturas usualmente no tenemos esa cifra de dinero o tal vez sí pero no por mucho como nos tocó la lotería estamos en el dólar absoluto oye puede que tengas dinero pero cuidado con cómo lo gastas no deberías gastarlos en servicios como el mío entonces ¿cómo pagas tú lo tuyo? ¿me estás regañando? lo hago por ti yo he solicitado tus servicios la verdad es que 100.000 yenes podemos decir venga así ¿por qué no? claro que 100.000 yenes ¿cuántos son? mil pavos aproximadamente 900 y pico pero vamos redondeamos para arriba que siempre mola más la cifra redonda como mil pavos eso es doloroso bastante creo que hay un impacto entre el 2 y el 3 no creo que hay un 2 más lo hago por ti necesito dinero así que gracias por solicitar mis servicios pero es uno de mis alumnos si esto va a más las cosas se complicarán bastante ¿quieres que vaya a más? te lo he advertido ahora la responsabilidad es tuya eres un estudiante de al fin y al cabo siento la confianza que Kawakami tiene en mí 300.000 yenes son unos 2.500 dólares o 2.500 euros que lo he mirado antes da igual que estudiante de instituto tiene 2.500 pavos para gastarse eso no puede ser vamos se mete droga seguro como mínimo y la lía pardísima no puede tener tanto dinero solo 3 más bueno hasta luego amo Kawakami se ha ido seguro que todo esto que he dicho no tiene relevancia ni importancia en el futuro oh eres el amo gracias por solicitar nuestros servicios porque me llamas tú me has llamado tú como que si soy el amo quiero limpiar mucho más ¿te parece bien amo? no, sí, sí pero limpia algo o sea es más de lo que has limpiado ya pero para empezar algo te has equivocado de número pero ¿qué demonios? ¿qué me quieres vender? ¿qué me quieres vender? ¿qué? no solo quería oír tu voz amo no lo has pillado pero tengo que llegar al cupo de la semana uff perdón es parte del trabajo mira esto me voy a sacar de mis casillas paso de hablar de las ventas mierda viene mi encargado bueno espero que os lo dite mis servicios en otra ocasión hasta luego han puesto la excusa de que les obligan a llamar para básicamente pedir que les contrate o que pidan los servicios de nuevo o lo que sea podría tener sentido ¿has visto la transmisión? como siempre estos diálogos tampoco tienen mucha relevancia pero estamos en medio pero ¿qué importa? ¿así que los ladrones fantasma eran los malos? ¿qué malos? ah, adiós lo de Akechi pues ahora que lo dices ya me olía la tostada es un lavado de cerebro ¿verdad? me parece bastante egoísta lo de que uy son malos aunque tampoco llego a decir tanto eso bueno un poco sí ¿ah? ha subido nuestra fama ah no mentira ahora la pregunta del chat el cambio es súper relevante es son justos los ladrones fantasma ya no pregunta si existimos lo cual se debe asumir que existimos tal vez ¿viste ayer ¿viste ayer al estudiante detective en televisión? el de aquel programa fue espantoso ¿a quién se le ocurre soltar que unos seres sobrenaturales están despertando corazones? ese chico es un farsante que los ladrones fantasma existan es imposible pues mis hijos se lo creen a pie juntillas y peor aún piensan que el detective ese es un genio los niños son muy crédulos como para ver semejantes programas en televisión ¿qué clase de programa era? de todas maneras no me pegaba el decorado con lo que estaban haciendo la gente todavía no se cree que seamos reales tú todavía no sé si eres real gato eres demasiado extraño yo creo que estás en mi mente lo que no está en mi mente sin embargo es lo que va a venir persiguiendo a esos dos honestamente no sé a cuál de los dos está espiando como siempre van juntos a lo mejor son pareja yo no me creo que saliéramos ayer en la tele con Akeichi es un sueño hecho realidad es increíble que un estudiante trabaje también de detective igual que el príncipe detective igual igual igualico por ahí va por ahí va por ahí va me encanta es tan listo y tan guapo es casi demasiado perfecto casi es que estábamos en primera fila casi podía tocarlo estaba de los nervios le sentaba genial ese uniforme y sin parecer un snob que no dice es un adornato según tengo entendido es huérfano y se creó una familia humilde por eso es tan increíble quiero acabar el instituto habiendo atrapado a los ladrones fantasma eso no es ningún juego quiere quiere no quiero quiere acabar el instituto atrapando a los ladrones fantasma eso no es ningún juego para él no es ningún juego para él no es ningún juego para él eso no es ningún juego para él eso tiene que ser referencia por cojones hay otra persona ahí detrás que no me había dado cuenta está detrás del amanecer así que no se la ve del todo pero ¿y por qué todo el mundo se salta el uniforme como le sale de los cojones? aquí el uniforme no lo lleva nadie bien nadie que sea suficientemente importante yo oí que su padre es jefe de un gran conglomerado de empresas pero no era huérfano ¿en qué quedamos? la verdad me encanta que odia a los medios me hace pensar que todo esto no lo hace por la fama por eso ha ido a un programa de televisión y no es la primera vez porque han dicho vamos a traer de vuelta al príncipe detective el otro día pero odia a los medios la gente dice que es tan bueno que algunos policías lo odian ah sí al parecer la entrevista de ayer tuvo tanto éxito que van a volver a emitirla esta noche odia a los medios tiene un maletín con su inicial tiene un maletín con su inicial nadie que sea un poco humilde tiene un maletín con su inicial que además parece el logotipo de los cuatro fantásticos o algo pero bueno esto tiene diálogo así que vamos al diálogo deja de gritar sabes que nos vigilan constantemente ¿no? o sea ahí tienes que saberlo no es que se esconda pero vamos tú sigue gritando hey hey ¿estás realmente ¿estás a seguir comando y comando y comando todas estas cosas todo por ti mismo? dame algo sorry just ate the last one you guys are too laid back the police are getting involved now you know so you think it's true we'll be okay if we keep doing this right we can't let the cops scare us out of being phantom thieves Pero... ¿Qué pasa con ese chico extraño de Palacio de Madorame? ¿No hay mucho que no sabemos? ¿Qué diablos? Estos tres parecen estar teniendo mucho divertido. Estoy un poco jealous. ¿Estás enloqueando de nuevo? Dijimos antes que no sabemos nada. ¿Por qué piensas que estoy aquí para preguntarte? ¿Podría ser que estás escondiendo algo? Mis ojos siempre están abiertos a los problemas de mis compañeros, ¿sabes? ¿Estás realmente tan hungry por una buena ley de recomendación? Claro que sí. No hay nadie que tomaría tu trabajo malo si no hubiera. ¿Qué significa eso? ¿Tú eres el presidente de la universidad, ¿verdad? ¿No sabías que no sabías sobre la Kamoshida? Claro que no. Él, honestamente, era una buena profesora hasta que... Siempre saludaba. Oh, pero siempre te das la parte de la profesora. Eso es lo que hace un buen presidente de la universidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tú? ¿Qué hicisteis para tu amigo? ¡Ouch! Estas mucho más cerca a ella que yo era. ¿Entonces, cómo te ayudaste? ¡Pelea! 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 Saca las palomitas, Ryuji. ¡Pelea! ¡Pero que los crímenes están ahí ayudando a las personas! ¡Yo os lo he pedido! ¡Nos hay preguntas! ¡Tiene que ser más dependable que algunas personas que yo sé! ¡Pero asegúrate de que aparezcan a tus clases! ¿De acuerdo? ¡Joo! ¿Sabes lo que me pregunté antes? ¿De acuerdo si estaremos bien si seguimos esto? ¡Pero lo vuelvo! Demasiado fácil de provocar eres, Ann, pero vale. No recuerdo ese ángulo de cámara. ¡Ah! ¡Hola! Eso pasa por mirar el foro del mamarracho de Missyma. Ni siquiera puede censurar bien las cosas. Se están metiendo con los pantalones cortos a por ellos. ¡Cago en todo! ¡Vamos ya! Probablemente es por Akechi. La TV tiene un poco de suave. Él es libre de deniar nuestras acciones, pero ser curado por su influencia es una cosa totalmente. Solo cuando empezamos a tener gente que creer en nosotros también. Todo lo que tenemos que hacer es tomar otro hot shot, ¿sí? Bueno, ¿tienes alguna idea de quién este próximo hot shot podría ser? No tengo nada de ver. ¡Damón! ¡Es realmente irritante! Probemos con Akechi. ¡Ah, esto! Tiene sentido. Una cosa, ¿tus padres no estaban dios sabe dónde? En el extranjero, digamos. Que es siempre la opción genérica para por qué no están. ¡Uh, trae! Y en casa de Ryuji. ¿Qué tal un manga café? Te puedes quedar allí a... Puedes dormir aquí. En la calle. Al lado del político. Tiene trabajo para ti. ¿Sabes sujetar un cartel? No es que sea tampoco demasiado, pero seguro que encuentras la forma de fastidiarla. ¿Ves? Y sin embargo, Yusuke sigue siendo un enigma. No, no me interesa al fin y al cabo Ann lo más mínimo. Excepto cuando sí te interesaba cuando se empezó a desnudar. Y ahora, ¿qué dices? Ah, pues me voy a casa de Ann. Es lo que más sentido tiene, definitivamente. Por motivos. Uno, dos, tres... Ay, en Padre entre dos y tres es... Pues, ¿qué tal un manga café? ¿Por qué te toca decidir a ti, gato? ¿Cómo puedes? ¿Cómo tienes tu poder de decisión ahí? Gracias, 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 gracias. No cambiéis de tema. ¿Quién te ha dado licencia para hacer esas cosas? Eso es una idea. Pero no a mi casa. Yo preferiría que no estuvieras ahí. O sea... La verdad. ¿Sabes? Preferiría que no estuviera ahí el gato. A lo mejor, Yusuke lo prefiero al gato. El circo. Que ha llegado a la ciudad. Anime R nos ha ayudado un montón, que dicen este tío, porque claro, no pueden saber lo que vas a poner. Definitivamente no Anime R. La R es de retro. Deja de invitar a todo el mundo a todo, luego no te queda dinero, si es que es normal. ¡Oh, sí! ¡Bueno, guau! ¡Es delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Los sé! ¡Hay ogros profundidades en su acidez! ¡Oh, sí! Sí, me recuerdo ahora. Creo que he visto a Leblon mencionado en una revista antes. Eso fue hace mucho tiempo. ¿En serio? ¡Dame un gusto! ¡Ah! ¡Es tan dulce! ¡Esto tiene que ser cruel y inusual punishment! No bebía cofí cuando era niño. Estos son tus amigos, ¿no? Vámonos y llevarlos a tu habitación. No hay necesidad de estar aquí. ¡Uuuh! ¡Quiero verlo! ¡Es solo un atico! ¡Esto maldito! ¡Esto maldito no va a dejar mi boca! ¡Muchas gracias por la bebida! ¡A estas estrellas! ¡Oh, y gracias por la soda! Sí, ¿eres una chica? Un poco joven para ti. ¡Soyiro, por Dios! ¡Desconecta! 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 ¡Desconecta el modo ligón de discoteca por un minuto! ¿Tenían que dejarla de la Mona? ¡Desconecta el modo ligón de discoteca por un minuto! ¿Es un Arturo Fernández? ¡Puede ser! ¡Es un Arturo Fernández! ¡Puede ser! ¡Es un Arturo Fernández! La iluminación de la habitación está como rara, ¿no? Está como más blanca que de costumbre. ¿Puede que hayan retocado esta escena? No sé, lo estoy flipando. ¡Vantan a los contos! ¡Vantan a los contos! ¡Vantan a los contos! ¡Búscalo en Google! Me lo han spoileado, pero supuestamente no debería saberlo. ¿Miramos la web de Mishima? No se te ocurra. ¿Miramos las noticias? ¡Consultémoslo con la almohada! ¡Lo soñaremos! Solo hay dos opciones. La primera no existe. A lo mejor nos lo puede chivar Igor, aunque ya nos lo ha chivado, ya digo, la otra. Pero supuestamente eso es en el futuro. ¡Consultémoslo con la almohada! A lo mejor mirar las noticias y verás una idea y tal. Yo sabía que te iba a decir eso. Seriosamente, es tan como a ti. ¿Así? Pero... ¿qué más podemos hacer? ¡Dios mío! Nunca voy a proveer que te fallece mal a este nivel. ¿Qué? Lo siento. No he comido nada desde ayer. ¿Y has gastado todo tu dinero en esa caja de dulce? Es comida. ¡Dios mío! ¿Cuánto tenías? De todas formas... Solo tenemos que sentarnos cerrados hasta que podamos encontrar otro objetivo. Entonces... ¿Qué pasa con esa party de bienvenida? Alguien está emocionado. No, es una televisión. Y detrás, la verdad es que no sé qué tenemos. Y detrás, la verdad es que no sé qué tenemos. ¿No podemos hacer un hot pot en él? ¡Eso suena genial! He oído que comer un hot pot juntos trae a la gente más cerca. ¿Algo con carne es bien de mí? Solo me pregunto que lo terminemos con porridge. Extra parsley, por supuesto. Vamos a dejar que el gato coma del estofado. No quiero pillar... No quiero encontrar pelos. Por mi bien. ¿Estofado con este tiempo? Pues eso también es verdad. Están en junio. Lo remataremos con Udon. Y gachas de avena o lo que quieras hacer que haya dicho el otro. Ahora... Paga Yusuke. Que tiene mucho dinero. Con Udon mola más. Pues Udon. ¿Qué? ¡Qué, mi a**! ¡No tienes nada de dinero! ¡Vamos, vamos a comprar ingredientes! Bueno, necesito ginkgo nuts, monton wrappers, y... Nosotros nos cuidaremos la compra. ¿Puedes comprar una pota de abajo mientras estamos? Podemos dividir el costo después. Menos mal que no tengo que pagar de verdad. Yo pongo la casa. Todas esas escenas no hay que pagar porque cabe la posibilidad de que realmente estuvieras sin Blanca en esta parte del juego por algún motivo. Así que cuando dicen de pagar en escenas y todo eso siempre es de mentira. ¿Por qué puedes hablar, gato? Es esta la que Chi parece bastante influyente, pero un día le haremos tragarse sus palabras. En fin, mejor no olvidarse de él y centrarse en divertirse por ahora. Venga, hay que prepararse. Date un baño en la esta de chocolate. Dicen que las plantas crecen sanas cuando se escuchan voces de alegría. Vamos a disfrutar esta noche. Ah, esto creo que va a rellenar todo el día, pero bueno. Como ya digo, es eventos de historia. Oye, tenemos una olla. Me muero de ganas. ¿Quieres cenar con nosotros? No te acerques mucho a Anne. A una distancia de seguridad. ¿Quieres cenar con nosotros? La verdad es que sí. Mejor si llamara menos la atención. ¿Por qué lo dices? La verdad es que no va con una ropa tampoco muy provocativa o lo que sea. excepto en los combates, eso sí. Pero estás muy ocupado, ¿por qué? No es que hayas clientes. Ahora, si dices por la noche me lo creo. ¿Por qué lo dices? Bueno, acabo de charlar con ella. Ella dijo que tu amigo no tiene niqüero para ir. Fue preguntaba si le pudiera entrar. Creo que pensaba que sería demasiado pitifo de preguntar. Ya que ya estás a freeloading. Hmm, ¿dónde le puse esa ropa? Eh, intenta mirar alrededor. Ok, pero cuando te lo ha dicho, no hemos visto eso. Olla. Una olla de curry para hacerse la especialidad de la casa. Cocina. Buen medio de cocina. ¿Habrá alguna olla adecuada? He encontrado una vieja cazuela de barro, tiene buen tamaño. Ah, lo encontraste. Es casi tiempo para los otros regresar a su viaje. Así que, te dejaré. Estaré aquí durante un tiempo. Solo cuidado con el fuego, ¿ok? Y ahora, a la segmento más llena de encuentro de nuestro show. Después de su última apariencia fue tan bien recibida, decidimos traer a este buen señor hoy. Hoy día, es el detective de la escuela, Goro Akechi. Uh! Uh! Akechi, uh! Esto huele un poco blanco. Pero estoy orgullosa. Mucho ha sucedido, pero parece que tus grados no han bajado. La escuela se ha ido bien. Estoy más preocupada de ti, sis. ¿Estás cansada? Probablemente necesitas sodio. ¿No parece así? Un poco blanca. Pero, hypotheticamente hablando, si estos fanáticos son reales, creo que deberían ser tratados en la ley de la ley. Eso es bastante la declaración. ¿Están cometiendo crimes? Algunas personas incluso dicen que los críos realmente ayudan a sus víctimas a abandonar sus malos. Lo que el artista Madarame hizo realmente fue un crimen de desgracia. Sin embargo, están tomando la ley en sus propias manos a su juicio. Esto es demasiado de la justicia. Pero, más importante, nunca deberías cambiar el corazón de una persona. ¿Es un crimen para manipular el corazón de alguien? Dependiendo en los medios, sí. Él es absolutamente correcto. Incluso si alguien le permite admitir sus actos malos y ayudarlos a pagar por sus crimes. Cuando hacen a través de los medios normales, no está de todas formas manipulando a lo mejor la percepción de la gente o manipulando las ideas que pueden tener. Por ejemplo, en las noticias o en programas de entrevistas de este tipo. ¿No es una forma de manipulación también de las opiniones de la gente? Y se puede hacer también sin que lo sepa, le da igual. Es lo único que habla todo el mundo. Pantalones cortos, que sí, joder. No entiendo lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Estudie duro y vas a un colegio prestigioso. Moverse en el mundo es difícil como una mujer. Pero no puedes hacer mucho si no tienes la autoridad. Usaré cada método necesario para hacerlo suceder. Todo lo que necesitas hacer es permanecer enfocada en lo que debe ser hecho ahora, por el motivo de tu futuro. Lo siento. El color del pelo no puede ser sano. ¿Sí? Sí. Sí. Está bien. Oh, ese caso. Me parece que lo absorbió la fuerza vital. Pantalones cortos. No, sí. No, no, no. No, no! ¿Qué quiero hacer? oh i can't eat another bite that was delicious lady on i'm sure you'll make a wonderful bride some sorry i'm gonna have to borrow the sofa what's wrong yusuke we haven't finished our meal what about the porridge or even udon just leave it for next time man she's asleep already it'd be weird if she wasn't tired we should let her sleep by the way ryuji how do you know on huh oh we went to middle school together what was lady on like back then my joven not so different from now once we got to high school we ended up in different classes and stop talking i don't think she had many friends i mean she grew up overseas plus there's our looks the popular kids hater quiet ones stay away i see so what about you two us this is a great opportunity to get to know each other better you know every detail of my past at this point it's only fair you tell me every detail of yours so you got nothing to lose huh all right i'll tell you it's just a normal story about a rotten kid though my dad left when i was young ever since then it's just been me and my mom i was actually trying to get a track scholarship so i could make things easier for her and the end just screwed it all up turns out i'm a pretty bad son huh back when i was a first year my mom got called out to school for me raising my hand at kamoshida all the teachers kept hounding her for what i did but she just stayed quiet through it all i'll never forget the look she had on her face though on the way home she she apologized to me for being a single mom no she disculpó por ser madre soltera okay so that's what happened they say it's school that everyone is equal but in reality that's a gross oversimplification i understand how you feel well when it comes to getting labeled nobody's got a worse than this guy is this about his past now that i think about it we never have heard of it si como se llama la ciudad de donde vienes pa empezar tus padres damn brat i'll sue if you keep this up then i'll report about the money is that fine with you all i have to say is that you did it on your own and it's over protagonista cuántas personas calvas conoces en japón creo que además no es una moda lo de raparse el pelo o a lo mejor tener ese nivel de calvicie así muy común pero vamos no asocias nada con nada quien te crees que soy hey make this statement to the cops this kid suddenly attacked me got it if you even try to say anything else you know what will happen to you right huh but menuda chorrada te caíste tú solo además calvo con perilla creo que debe ser un look bastante poco común pero bueno te caíste tú solo no shut up you're done for you're gonna learn what happens when you cross me excuse me folks we received a complaint about an argument here is something the matter oh it's you sir so what happened explain it to the good officer that young man suddenly attacked him he shoved this gentleman to the ground and this man got injured it's as she says also make sure you deal with this so my name isn't mentioned at all you understand what that means correct por qué no quieres que se mencione tu nombre has sido víctima de un asalto pues puedes usar eso según tu historia claro pero vamos si solamente no lo hubiéramos visto en alguna ocasión y sea una persona que aparece en los medios razonablemente con cierta con cierta regularidad vamos no sé no me acuerdo estaba muy oscuro tan oscuro no estaba ese brillo en la calva se veía desde lejos cuando te encuentras con mister propio por la calle lo reconoces madre mía si por lo menos tuviera un estilo de un diseño el personaje que no fuera muy distintivo que pudiera ser un poco más genérico pero es que llama la atención no sé o sea es bastante fuera de la norma no sé no me acuerdo estaba muy oscuro las tres son tonterías vamos porque macho no sé además en tus recuerdos lo has visto perfectamente de nuevo es como super mal se cambia la ropa y ya nadie sabe quién es será algo así no lo sé la culpa tienen los calvos pues puede ser tienen rencor por su alopecia hacia el resto de gente y quieren vengarse si es que ya lo sabía yo estaba muy oscuro aunque tampoco lo parecía si te quedaste así mientras te detenías sin inmutarte yo entiendo todo bien el dolor de no ser capaz de recordar los detalles importantes de tu vida la información personal de la víctima siempre se mantiene secretos identificar ese hombre se demostrará difícil además, los tribunales ya hicieron su regreso, ¿no? incluso si nos ayudamos a dar la retención, su registro no va a pasar no puedo detenerlo no puedo detenerlo este mundo es tan maldito los más pobres tienen que luchar contra ellos mismos mientras los adultos malditos salgan con lo que quieran los niños y los poderes no hacen nada para ayudar a la situación ¿no podemos resolverlo? nadie lo sabía solo tenemos que mostrar al mundo lo que es la verdad justicia nos vamos a hacer que lleguemos a sus sensores tú eres correcto, Yusuke eso tiene que ser lo que nuestros poderes son suena bien para mí el más rápido que nuestras misiones son el más cool que acabamos de mirar todos me han enseñado mucho ¿qué están todos todos emocionados? sorry, ¿te acordaste? no, no realmente he estado en un tiempo ahora pero todavía, este raro me vino sobre mí mientras estaba escuchando a ustedes todos los chicos casi se siente como que os he conocido todos siempre ¿crees que es porque nuestros backgroundos son tan similares? bueno... seguro que no es porque de algo bueno es similares, ¿eh? soy el único que no encaja ¿hmm? no tengo ningún pasado para mirar no hay memorias ¿qué significa? podemos buscar el mundo todo y no encontraríamos un gran desafío que tú y la razón por la que vamos a Mementos es para volver tus memorias ¿cierto? estoy seguro que tu pasado será tan preocupado como la nuestra no hay duda seguro que verás sobre eso seguro que eras igual que miserable que todos nosotros no te confíes gato no hay 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 Quiero castigar a esos corruptos, sin embargo en inglés ha dicho que quiero castigar a esos adultos corruptos, porque por supuesto no dicen suficientes veces adultos. Ya digo, somos una figura que estamos ahí para hacer bonito, pero líder líder tampoco yo me encargo, ¿vale? Tienen 18 años, ¿siempre es la culpa de los adultos? Nah, a los 18 años ya le empiezas a echar la culpa a la sociedad. Y al sistema, maldito sistema. Eh, sí, yo me encargo. ¡Ah! Pues aquí no se baña uno, nunca. Morgana tiene mente de humano, se supone. Pero no puede ir a los baños públicos. ¿Te bañas con la lengua como los gatos de verdad? Porque ahora no me puedo quitar esa imagen de la mente. Ustedes van adelante. Debería ir. Bueno, buenas noches, Morgana. Pero no es lo normal. Tengo que volver a un hombre pronto. No puedo dejarla ser tomada por alguien más. Ah, los baños de baños realmente son los mejores. On se pierde. Es impresionante. No sé. Es muy buena compañera. Eh, pues... Se podría intentar. O sea, definitivamente no estamos yendo a por ello. Definitivamente no, por lo que tú sabes. ¿Qué opinas de Anfoyiske? Digo, buena compañera. Definitivamente eso. Oh, no, eso no es lo que me he pensado. Vamos, ¿no puedes actuar un poco más como un hombre de nuestra edad? ¿No se ve mejor que una celebridad? Estoy seguro de compartir lo que has dicho con An. No, por favor no. ¿En serio? Eso aparte, necesitamos correr y encontrar nuestro próximo target. No, por favor. Y Morgana especializa en cosas sobre ese mundo, así que... Hmm... Hmm... Still... El abuelo seguido al suyo ya es verdad. Ah, tenemos una nueva mascota. No me voy a acostumbrar a tenerte aquí. ¿Quieres ver un DVD? Ah, puedo sentarme. Si te sientas ahí no puedo reclinarme. Ya, problema tuyo, no mío. Quería hablar en realidad. ¿No vas a irte a dormir aún? No seas gato. Voy a dormir cuando quiera yo. Nada más que por decirlo, ahora me voy a ir por ahí. Yo estoy bien aquí. En ocasiones duermo en mi estudio. Esto es un lujo en comparación. Ah, esta belleza duermiente mía. Hay que protegerla, cueste lo que cueste. Aún estoy despierto. Buena suerte. No sé si esta noche me dejarán hacer algo. Voy a intentar, a ver. Aún estoy despierto. Pero si no estoy hablando de ti. Eh, no escuches a escondidas. Se me da demasiado bien. Me gusta demasiado oír rumores. No me dejan salir. Ni siquiera me dejan bajar. Son dos contra uno, maldita sea. Se está haciendo tarde. Dejémoslo por hoy. Vayámonos a dormir, maldita sea. Dos contra uno no vale. Veamos un dube de desgraciados. ¿Qué te ocurre? ¿Te estás acordado de fiesta del estofado? No. Entrenar. ¿De verdad vas a entrenar con el estómago lleno? Te vas a sentir mal luego. Herramientas. Ah, por amor de... ¿La planta? Eh. ¿Me obligan a dormir? Me obligan. No hace falta que te vuelves por mi desayuno mañana. Con algo de pescado y sopa de miso, basta. Ya, pues hay curria. Acostúmbrate. No comprendo que se cubra, pero no se cubra los pies. Se me hace raro tener los pies al aire. ¿Qué? ¿Al dormir aunque iba con zapatos? ¿Puede ser? ¿Qué clase de forma de dormir es esa? ¿Cuánto diálogo hay? ¿Por qué no teníamos suficiente gente en nuestra habitación que nos interrumpa a la hora de dormir? Tenías que venir tú también, Igor, eh? Madre mía. Todo lo que hago, además. ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? Huecos de personas, huecos de personas, huecos de personas, huecos de personas. Que sean huecos de personas. Necesito más. ¡Toma! El inventario de personas ha aumentado hasta 10. Nivel 5 ya, santa madre de Dios. Qué rápido están subiendo los enlaces. Y no me estoy dando ni puñetera cuenta. Y el del loco es por historia. Pero el nivel 5 me parece... O sea, 10 espacios de personas me gusta. ¡Mega inventario! Creo que el máximo es 12 o algo así. Eso será bueno para poder sacar una... Aunque sea de la arcana de la luna. Una estapícaro. ¿Cómo se llamaba? Oh mierda, es domingo. Hay que comprar. ¿Qué está pasando? Ah, escenas. ¿Es sobre los fantasmas de los fantasmas, Akechi-kun? Estás bastante perceptible. Estaba preguntando si hay algún punto en común entre los casos de Kamoshida y Madarame. Hay víctimas, después de todo. Los fantasmas de los fantasmas necesitan ser perseguidos. Estás criticando los fantasmas de los fantasmas, pero no te preocupas de su existencia actual. Oh, viste ese show en televisión. El conocimiento puede llegar a veces cuando se perseguen la verdad. Muchos detalles se vuelven lógicos, si pienso en la prensa de que existen. ¿Es esto porque mi hermana te dijo que lo hiciera? Es solo una coincidencia. ¿Por qué me da la sensación de que estás disfrutando de esto? ¿Te puede ser correcta? ¿Han? Los fantasmas de los fantasmas que usan las cartas de llamadas y llegan en su crimen. Deja de hablar de ti mismo en tercera persona y tener esa puñetera sonrisa tan abofeteable. Maldita sea, Akechi. Deja de decir justicia de una vez. ¿No piensas lo mismo de ti mismo también? Yo... Oh, eso es sorprendente. Entonces, eres solo el tipo de buena chica de puso. Pelele. Parece que se empieza pronto. Nos vemos luego. Diga a Saesan a mis respuestas. Bonita palabra. Tal vez tengamos que utilizarla en el futuro. ¿Por qué todo el mundo se está en mi caja? O espiarlas en el metro. No hay necesidad de exagerar. ¿Puedo volver a un poco de tiempo para disfrutar tu café? Es un negocio al fin y al cabo. Es un negocio, al fin y al cabo. Es un negocio, al fin y al cabo. ¿No? ¿No sabes cómo es? La simpatía hace que te hace mal cosas a veces. Tu profesor de arte, eh, el primer profesor de arte. Debería haber pensado algo para ti también. Además, solo robando tus talentos. La verdad es decir, no puedo crecerlo de la profundidad de mi corazón. En las escenas a lo mejor voy a quitar el chat por defecto. Siempre tapamos alguna cosa. Pero... El cuadro no ha cambiado. Desde la mente a la realidad. Este no. Es el poder del Sayuri. Oh, 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 oh. Por fin te has despertado. Esta partida no tiene voz. Y Yusuke, tengo hambre. Así ha cambiado. Antes no se veía el bebé. No. El cuadro en el palacio sí que tenía el bebé. Fuera del palacio también sigue teniendo el bebé. O sea, lo de su mente ha resultado ser lo mismo que ha salido fuera. Sin embargo, con el otro fue una medalla. Una corona se convirtió en medalla. Sin embargo, el Sayuri completo se ha convertido en el Sayuri completo. Ese no ha cambiado. Tengo hambre. Eso es lo primero que queréis decirme. Coméis un montón. A todo esto. No he visto a Yusuke. Puede que haya bajado ya. Necesito curry. Me ha condicionado a querer curry y café. En cuanto me despierto. Por fin te has despertado. Que sepas que son más de las doce. Una hora normal por un adolescente un domingo. Aquí es que te digas. El chaval se ha vuelto a la residencia. Pero ha dejado su cuadro antes de partir. A modo de agradecimiento por cuidar de él. Sayuri. Qué detalle por su parte. No lo vendas. Aunque si lo vendes dame parte. De hecho me lo ha dejado a mí técnicamente. Yo lo vendo. Que no lo vayas a vender. No seas tonto. Nunca dejarías que por una preciosidad como esta. Tú en cuanto ves mujeres. Ya da igual que estén pintadas en un cuadro. Y el cuadro es una pasada. No solo la madre. Sino también la expresión de su rostro. Los clientes van a alucinar cuando lo vean aquí. ¿No sabes qué cuadro es? Supuestamente es famoso. Allí y todo eso. Pero es como si lo hubiera visto en algún sitio. Aunque es algo diferente a como lo recordaba. Bueno, si ya estás listo vete a cambiarte. Abrí hace horas. Así que llévate al gato a otro lado. No me vais a dejar decidir a que no. Gracias por dejar que me quedara a dormir. Siento haberme ido sin decir nada. Pero estabas en el quinto sueño. Tras una gran lucha interna. No me ha decidido volver a la residencia. Además, he confiado el Sayuri a tu tutor, Sojiro. Y no has... El caso es que no has podido irte Conan, que es lo que querías. Entonces ya pasas de venir. Ese cuadro ya no debería existir en la realidad. Pero es que lo pintó mi madre. Me complace que hayamos podido conseguirlo. Y todo fue gracias a vosotros. No sé cómo daros las gracias. Pues dato, sigo pensando que las gachas de avena son el mejor colofón para un estofado. Bueno, y estarías equivocado. Y ya está. No pasa nada. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Vaya, eso que se ha ido a casa. Bueno, es lo mejor. Lo sabía. ¡Misima! Este es muy especial. No me importa. No está ni en el foro todavía. ¿Y cómo lo has conseguido? En fin, ¿te acuerdas del tal Daisuke Takanashi cuyo corazón despertaste? ¡Sí! Pues resulta que había alguien detrás de ese asunto todo el tiempo. Ah, lo de las estafas. O el abusón. Creo que es el abusón. Parece que Takanashi no podía hacer otra cosa que no fuera a obedecer. Parece que alguien molesta a los demás. Hacer que alguien molesta a los demás es de ser mala gente, ¿no te parece? Creo que no. Es que sea... Es horrible. Es inteligente. La verdad es que no. Sí, hacer que la gente haga cosas malas es malo. Hasta ahí podemos llegar. Pero... Pero... Si las hace otra persona ya no tienes que hacerlas tú. Así que es delegar. Así que es inteligente. Tú no te manchas las manos y lo hace todo otro por ti. Es una buena idea. Y así es como funciona la mafia. La verdad es que no. Me tengo que estar y no estoy de acuerdo contigo. Es un acto inaceptable. Somos ladrones, lo sabes, ¿no? Eso es malo, técnicamente. Esta persona tiene que estar en algún lugar del instituto, ¿no? Ve a echar... Ve, ve. ¿Cómo que vaya? Nosotros. Ve a echar un vistazo. Yo también indagaré mientras tanto. No indaga tú y luego me lo cuentas. Es más, no me lo cuentes. Ya me lo imagino yo. Si queremos ir a por ese objetivo necesitamos un nombre. Investigamos por el instituto. Abusón de abusón. Sí, no. Paso. Oye, acabo de revisar la fansite. ¿Qué te tengo dicho? Voy a tener que bloquear las IPs de ese sitio ya. Hay una publicación bajo el nombre de los ladrones fantasma que pide información sobre los ladrones. Hay una publicación bajo el nombre de los ladrones fantasma que pide información sobre los ladrones. ¿Sobre los ladrones fantasma o sobre otros ladrones? Me parece bastante cutre. Ah, yo también la vi. Solo roban en restaurantes. No, vale. Son sobre ladrones de verdad. Me he encontrado una publicación de lo más interesante. Mi hermano ha comenzado a actuar de forma violenta contra todos de repente. A este paso puede que me acabe matando. Me pregunto si será porque se ha juntado con esa gente rara de Sibuya. ¿Crees que se refiere a los ladrones cuando habla de esa gente rara? Puede que sea demasiado pronto por asumirlo. La publicación también decía que estaba gastando mucho dinero últimamente. ¿No es sospechoso? Pues hombre, había que blanquearlo primero. Por eso no gasto yo tanto nunca de una. Tengo dinero que he conseguido de formas turbias. Me pregunto cuántos grupos de ladrones hay en Sibuya. Las cosas están empezando a ponerse serias. Vamos a investigarlo. Puede que sea información falsa. ¿Qué deberíamos hacer? Vamos a investigarlo. ¿Sabía que dirías eso? Pues me lo estaba pensando. ¿Pero cómo vamos a investigar exactamente? Iremos a Sibuya en plena noche. Los pillaremos infraganti. De eso nada. La policía nos pillaría si saliéramos tan tarde. ¿No podéis salir tan tarde? Además, no tengo que medir que el jefe sepa que ha salido en mitad de la noche. Si se lo roban en restaurantes... Lo tengo. ¿Y si nos lo traemos al Leblanc? ¿Cómo? Esto apenas no es un restaurante. Es una cafetería. Es distinto. Y no tenemos suficiente dinero en caja, creo yo. Imposible. ¿Quién iría por un local como este? ¿Eso no le causaría muchos problemas al jefe? Objetivo Leblanc. Me parece un plan viable. Hagámoslo. Es una idea espantosa. Ay, sigue estando el chat quitado. No me he dado ni cuenta. No os he echado nada de menos. Que lo sepáis. Venga, monosprisica, que tampoco quiero perder muchísimo tiempo en estas cosas. Queremos llegar a eventos especiales e importantes. Y creo... Que ese empate porque los números de antes son de otra pregunta distinta. ¿Hola? ¿Sí o no? Es que ahora no estoy seguro cuáles han sido de antes y cuáles son de ahora. Las respuestas. Vamos a decir que había empate. Hagámoslo. ¡Ya basta! Te echarían de Leblanc y si fracasáramos. Ah, supongo también... Supongo que también me dejé ahí el Sayuri. Se me había olvidado. ¿Cómo te has podido olvidar de algo tan importante? Sea como sea. La verdad es que no quiero que más ladrones se hagan pasar por nosotros. Ojalá hubiera alguna forma de hacer que esos ladrones sirvan de ejemplo. Ahora mismo nos falta información. No nos queda otra que esperar. Pero podemos seguir buscando información por cualquier parte. Sí. Yo también intentaré encontrar algo. Vale, menos mal. Maldita planta demasiado sana. Nos ha hablado la doctora. Y hoy parece que tenemos libertad para hacer cosas. Pero es domingo, así que... Hay cosas que hacer. Aunque Ann también querría quedar. Ann o la doctora. La doctora me parece que sube. Quiero echar hacia la izquierda. Juego. Gracias. Estoy yendo. Pero me he ido a la calle principal en lugar del subterráneo. Al final con la tontería. Voy a ver si hay película nueva. Y el DVD no lo hemos visto, ¿verdad? Repostero oscuro. Este mes de verdad lo vamos a perder. En la farmacia. Aquí que venden. No me acuerdo si tenían algo interesante. Ah, piruletas felices. Que tengo una. Que me dio el doctor. Ya sé a dónde viene a comprar. Pero cura de desesperación. Vaya mamarrachada. No la necesito para nada. Vayamos al subterráneo. Ah. Ah. Un segundo. Ya ha terminado el palacio. ¿Te apetece un zumo de fruta recién exprimido? Como hoy es domingo tenemos a Oyuri de oferta de vitalidad. Aumenta la destreza. Eso es bueno. Hecho con minerales de algas. No es todo lo raro. Hemos comido cosas más raras. Ah, pero me baja de 300.000. No. Somos pobres. Qué color tan interesante. No me lo bebería ni en sueños. A la de un trago. Así se hace. Sube de nivel, por favor. Cuenta abajo. He visto cómo sudaba la tinta. No ha subido, no. Vamos a otra parte ahora, que ya estás en plena forma. Pasa una cosa. Hemos dicho que la doctora quería quedar y todo el rollo y subir de nivel. Pero ya hemos terminado el palacio. ¿Yusuke debería querer empezar su enlace social? Se supone. Se supone. En algún momento tiene que empezar. Y debería ser ya. Ah, anime R. Esta estación siempre está muy concurrida. Es perfecta para observar a la gente. Lo que no hemos visto es la teletienda, pero la podemos ver de noche. Es perfecta para observar a la gente. Por lo tanto, has venido por algo en concreto. De hecho, ya no puedo volver al LeBlanc, porque cuando vuelva al LeBlanc se hace de noche. He venido a verte. Ah, sí, esa estación debe estar mucho tiempo libre. Después de lo que pasó con Madalame, me he percatado de la compleja dualidad humana. Es difícil tratar con las personas. Es un tema muy interesante. Por eso me dedico a observar a la gente de hace un tiempo. Por favor, avísame si se hace algo importante. Imagino que cuando quiera empezar su enlace social, confidente o como se llame, tendrá que avisarnos él. En cuyo caso, sí que tenemos libertad. An, doctora, o intentar subir estadísticas de alguna manera. ¿Qué preferís? Podemos estudiar, aunque eso me subía valentía, creo. No encanto. Nos falta encanto. Y nos falta... A lo mejor sí que hay alguna comida que nos suba encanto en el restaurante. Puede ser, no me acuerdo. Madre, mi resultado es un auténtico fraude. Lo único que he buscado es sacar tajada. ¿Ha confesado que plagiaba? No, nada menos que los alumnos. A veces pasa, gente que intenta colar el trabajo de otros como si fuera suyo. Oh, sí, mi merito está muy consternado. Doctora. Drogas, pues a por las drogas. Y te digo más, por el móvil. ¿Efectos secundarios? ¿Has tenido efectos secundarios desde entonces? ¿Te has desmayado? Quiero examinarte, solo por si acaso. No tengo ningún paciente. Te puedes pasar por la clínica. Vale, te estaré esperando a meternos drogas para celebrar una fiesta de la noche. Vamos a meternos drogas para terminar la fiesta, que siempre es una cosa que mola hacer. Un paciente me pidió que le recomendase unas gafas para leer. Pero yo no soy oculista, ¿será por el test de visión que tengo en la pared? Sí, porque tienes un test de visión si no eres oculista. Bueno, puedes comprobar, a lo mejor por haber efectos secundarios. ¿Has venido porque has leído mis mensajes, verdad? Sí, ¿por qué no? He estado mejorando el medicamento. Pasa, por favor. Gracias a la persona de Nue. Ah, tengo a Nue desde la muerte. Buen trabajo, persona. Gracias al... Yeti este. Subimos mejor. Eso está bien, porque últimamente subimos regular. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres pasar el rato con Takemi? Vaya que sí. En este caso voy a la consulta. Esta es la clínica Takemi de medicina interna. Me alegra que siga abierta. Perdón, pero tengo una hija en la que me gustaría que examinase. Parece que tengo un paciente con una urgencia. ¿Por qué ha venido entonces? ¿No están siendo atendidos por ningún otro hospital? He oído rumores sobre este lugar. Me gustaría que la examinase. Le diagnosticaron bronquitis, pero los fármacos que les prescribieron no han surtido efecto. Tiene fiebre constante y está perdiendo peso porque no tiene hambre. Que una niña pierda peso no es buena señal. Debería ir a un hospital más grande. Aquí no puedo examinarla en condiciones. Hemos ido a un hospital grande. Un hospital universitario al este de Shinjuku. Lo único que nos dijeron es que tenía bronquitis. ¿Un hospital universitario al este de Shinjuku? El médico de allí hace revisiones como si estuviera en una cadena de montaje. Dicen que es famoso. ¿Con qué un médico famoso, eh? Yo soy una médica general que trabaja en medio de la nada. No tengo ni siquiera personal. Espera, dice que hay un medicamento que solo puedo conseguir aquí. Ah, dicen. Digo, ¿cómo? No ha dicho nada de eso. Espera, dice que hay un medicamento que solo se puede conseguir aquí. Le pagaré, por favor. Al menos examínenla. Un momento. Ajá, ajá. Es toda una trama. Quieren conseguir drogas para venderlo en el mercado negro. Lo sabía. Es una actuación. Doctora, me duele mucho el pecho. Eso es lo que quieres que pensemos, ¿eh? ¿Quién te ha pagado? Te pondrá bien. La doctora Takemi te ayudará. Quieren conseguir nuestras drogas exclusivas. No podemos permitirlo. Son parte de la mafia. Fijo. La doctora te ayudará. No te estoy poniendo ningún compromiso. Eso te pasa por darme drogas ilegales. ¿Dos puntos? ¿Cómo? Doctora. Está bien. La vas a examinar ahí. ¿No tienes una camilla dentro? ¿Ves borroso? ¿No tienes un tes ocular dentro de...? ¿Ves borroso toda la garganta? No hay hinchazón. ¿Seguro que me ha contado todo sobre los síntomas que tiene y los tratamientos recibidos hasta ahora? ¡Sí, seguro! ¿Hola? ¿Hola? ¿Huehara? ¿Está el doctor Swazer? ¿Swayzer? ¿El doctor Swebs? Tengo que preguntarle algo sobre un caso que salía en la revista médica del mes pasado. Ya veo. Supongo que tendré que apañarme con las asistencias que me quedan. O que quedan. Hay una estantería en la recepción. Tráeme lo que haya en el segundo cajón de la consulta. Tendrás que ayudarme a administrarle el medicamento. Trae el matraz con etiqueta roja del frigorífico. Toalla, palangana, cuchara medidora... Muchas cosas son. ¿A qué estás esperando? ¡En marcha! Ah, ahora sí hemos pasado para adentro, menos mal. ¡Muchas gracias! No creí que se recuperaría tan rápido. Tiene una cepa infecciosa muy poco común. No puede detectarse con exámenes normales. He eliminado los síntomas temporalmente. Haremos ajustes según vayan mejorando. Bueno, es un millón de yenes por lo de hoy. Uy, para mí otro. ¿Un millón de yenes? ¿Pero qué robo? Te estás aprovechando de... O sea, está bien. Dije que le pagaría. No acepto tarjetas de crédito, ¿verdad? Voy a sacar dinero. Espera, ¿de verdad va a pagarme? Por cierto, el famoso doctor que menciono antes, ¿era Ollamada el jefe médico? Sí, ¿lo conoce? Lo sabía. En tal caso no le cobraré nada. Hombre, cóbrale algo. La voluntad. Nada. Pareces feliz. Eres muy amable. ¿Por qué gratis? Esa palabra no está en nuestro diccionario. Excepto cuando las cosas son gratis para nosotros. ¿Qué es eso de gratis? ¿Qué significa? No lo comprendo. Ser altruista es una cosa que no comprendemos. Eso está divertido, ¿no crees? Lo de curar a su paciente sin permiso. Digo, ya hombre, pero cóbrale ya que está. Ah, entonces la broma es doble. Vamos, yo me parto el culo. Por cierto, gracias por el arrebato de antes. Hoy voy a hacerte un examen muy especial. Me caguen. Bueno, las drogas son gratis de todas formas. Entonces, ¿él es su ayudante? Parece muy joven. Oye, ¿tú has venido a juzgar o a que te curemos a la cría? ¿Eh? Sí, es mi ayudante. Es mi conejillo de indias. Hoy se va a tener que esforzar muchísimo, ¿a que sí? Siento que mi vínculo con Takemi se fortalecerá aún más. Y drogas. Nivel 4 de la muerte. Madre mía, todos estos días sin ventajas no los comprendo. Quiero más ventajas. Muchas más ventajas. Y más drogas. Esto, doctora, ya... Ah, esto, doctora, ¿ya puedo volver a clase? De momento no. Primero debes empezar a comer y reponer fuerzas. ¿Puedes hacer eso por mí? Sí, gracias, doctora. No hay de qué. Hombre, sí hay de qué. Un millón de yenes. Que sean dos. Te toca. Me pregunto qué tipo de respuesta tendrás esta vez. Quizá ni siquiera logres volver a casa. Bueno, el estrés postraumático ya de haber no cobrado a gente ya no me lo quita nadie. Colaborar a un ensayo clínico tan turbio ha aumentado mi coraje. Es verdad, me ha aumentado coraje, aunque el coraje ya está subido. Al nivel 3. ¿Solamente un punto? Tampoco se da para tanto. Vaya enyorica. Vale, buen trabajo. Tú regálame puntos, porfa. ¿Cómo te sientes? Pues el fármaco de hoy era un poco duro, ¿a qué sí? Quizá es lo que mi conejillo... Joder, macho. Quizá es lo que mi conejillo de indias merece por su negligencia. ¿Qué negligencia? ¿Habers dicho que la curabas a la cría? Y no me tocaba decir nada. Bueno, ea. Sobre todo después de haber aprobado la consulta de aquella chica sin mi permiso. Tampoco deberías, ya digo, darme drogas ilegales. Pero todo el mundo, ya digo... De vez en cuando hay que hacer cosas que no pensaba. Reflexionaré sobre mis errores. Pero ha terminado bien. Castígame más. Oh, sí. Dame más. A lo mejor es un poco pronto nuestra relación, pero... Es la opción. Hay que cogerla. Bueno, ninguna de mis medicinas cura eso. No le ha molado del todo. Pero aprenderá a gustarle. El fármaco parece más estable ahora. Puede que se deba a tu colaboración. Ya casi... ¿No eres tú la que me llamas conejillo de indias? ¿De verdad no te mola ese rollo? Ya casi lo tengo, así que no te mueras, ¿eh? Y hablas de esas cosas. Muy bien, cuídate. ¿Ella siempre nos está diciendo cosas como que nos va a torturar y movidas y luego no cuando le seguimos el rollo ya no le mola? ¿Cómo vamos a proceder con el siguiente objetivo? Mira, yo qué sé. Pensadlo vosotros. Yo estoy a mis cosas con mis drogas. ¡Qué repentino! Después de lo que dijo ese tipo, me jode... Quedarme sentado de brazos cruzados. ¿Hablas de Akechi, no? Sé cómo te sientes. Claro que habla de Akechi. Es el único tema que tenemos. ¡Ah, el detective de instituto ese! Si despertamos otro corazón tendrá que callarse la boca. Puede, o tú crees, por qué tiene que callarse la boca. Todo su argumento es que estamos cambiando corazones y no deberíamos hacerlo. Que cambiemos otro corazón no debería cambiar su argumento, porque hemos hecho lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Qué sé yo, pero vamos. ¿Seguro? Venga, hay que enfrentar esto con más confianza, ¿no? Solo digo que tu lógica no tiene sentido real. Hace un poco de aguas. Pero dijo que la policía había empezado a movilizarse. Aún así no podemos dejarle hacer lo que le dé la gana. Es el momento perfecto para reunirse y hablar sobre qué estrategia seguir. Nos vemos mañana en el escondite, pero ¿quién decide estas cosas? Por amor de Dios, os estáis saltando la cadena de comando, pero vamos muy fuerte. A continuación hablamos de los peligros que se ciernen sobre la ciudad. En lo que va de año, cada vez hay más estafados, sobre todo en el área metropolitana de Tokio. Se rumorea que detrás de estos timos hay una gran mafia, pero... ¿Una mafia? Vaya, ¿quiénes serán? No sé, las noticias paulatinamente han ido cambiando de una cosa a otra y seguro que no tiene ningún tipo de relevancia. Sojiro quiere quedar pero no subir de nivel. ¡Oh, Dios mío! Misima quiere subir de nivel, pero es domingo. ¡Un momento! Y la teletienda. Van dos semanas seguidas que no ha habido teletienda. A lo mejor tenía que haberlo mirado por la mañana. Pero es domingo, el político sube de nivel, que es Yoshida. Más conocido por los nombres, que dan mucho más juego. ¿Político? ¿Me habrá escrito por el móvil? Sí. El sitio de los... Esperad, esto es nuevo. Oye, ¿conoces el sitio de los dardos? Fui contigo. Tú estabas allí. Podemos ir ahora si tienes tiempo. Nos vendría bien un descanso, pero también nos sirve para investigar el próximo objetivo. ¿De qué manera? No puedo estar cruzado de brazos. Me dan opciones de ir a jugar a los dardos con ellos. E imagino que tendré que... Bueno, a lo mejor puedo forzarles a jugar conmigo. Si voy a los dardos, a lo mejor me deje elegir a alguien. Pero Ryuji quiere jugar a los dardos, los cuales no subiría ventajas en los combates. ¿Problema? Y a lo mejor sube su siguiente enlace social. Pero no es de verdad un enlace social, así que... Misima o Político. Político hemos quedado ya, eh. Pues Político... Misima no importa. Además quería subir de nuevo el desgraciado. ¿Cómo se atreve? Me gustaría que me ayudaras con otro discurso. Eso es mentira y lo sabes. Me siento más valiente cuando te tengo cerca. ¿Estás muy ocupado hoy? Sí, puedo sujetarte el cartel. Ahora mismo voy... Gracias, por favor ven delante de la estación de distribuye. Te estaré esperando. Ea. Ah, digo, no hay ni Dios mirando, pero sí hay un par de personas. No habían cargado todavía. El libre albedrío no implica poder hacer siempre lo que uno le plazca. Tomar tus decisiones en función de pérdidas y beneficios es actuar como una máquina sin alma. Eso en Japón se les da muy bien. En general, tampoco es una cosa solo de Japón. El motivo por el que tan poca gente se preocupa por el prójimo es porque carecen de energía. ¿Energía? Los políticos no hemos sabido cambiar la sociedad. Necesitamos vuestro apoyo más que nunca. ¿Los arrozan estadísticas? Puede, tal vez, no lo sé. Ese enfoque no va a funcionar. Tiene... Ah, perdón. Ese enfoque no va a funcionar. Tienes que emocionar a los votantes. Vas a hacer que la gente pela toda la ilusión. Bueno, lo que quería decir es que... ¿Matsushita? ¿Cuánto tiempo es de la última vez que hablamos? Me apetecía pasarme a ver qué tal te iba. Veo que tienes a un joven de voluntario, ¿eh? Vaya, cómo cambian las cosas. ¿Sabes algo de los hijos de Kuramoto? Si Yoshida me ha contado algo, puede. No, y me da bastante igual. Técnicamente creo que sí que nos ha hablado de ellos. Pero puede que estuviéramos pensando en otra cosa. Es muy probable. Eh, sí, Yoshida me ha contado algo. Puede. Eso, ahora ya 20 años. Me sorprende que te interese tanto la política. Bueno, tanto e interese. Interés tenemos, pero en robar los cuartos. O sea que sí, me interesa la política. Yo también era miembro de los hijos de Kuramoto. Yoshida y yo estramos en el mismo año. Supuso un cambio drástico en mi carrera. Pasé de luchador profesional a diputado. Me eligieron sin problemas, pero no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Me di cuenta de que no fue por méritos propios al no conseguir... Me di cuenta de que no fue por méritos propios al no conseguir que me reeligieran una segunda vez. Eso nos pasó a los... Eso nos pasó a los dos. Pero tú has vuelto por la puerta grande. Eres toda una inspiración para mí. Tú también para mí, viejo amigo. Trabajas más que nadie en campaña. No pretendas impresionar al chico con falsas alabanzas. Yoshida conoce muy bien cómo funciona la política por dentro. Seguro que será un gran profesor. Sin embargo, te sugiero que hagas lo que dice y no lo que hace si quieres llegar a ser diputado. ¿Y eso qué significa? Que nos roben los cuartos. ¿Él no lo sabe? ¿De verdad crees que puedes ganar unas elecciones con total sinceridad y buenos argumentos? Tienes que afianzar los votos o serás... El corruptora. Toda la vida. Sin sinceridad y buenos argumentos no puede haber justicia política. ¡Uh! Ha sacado el argumento de la justicia política. ¡Hace algún tiempo que no oigo uno de tus grandiosos discursos! Pues, no, dime. ¿Qué te llamó la atención de Yoshida? Tenía una exclamación en la cabeza como que podía interactuar con él. O puntos suspensivos o un recuadro, no sé. ¿Su mensaje? ¿Su facilidad de palabra? No estoy seguro. Es casi como si una fuerza extraña nos dijera. Este es importante, vea por él. Tenía retrato. Sería por eso. Tenía retrato. Por lo tanto, significa que es importante. No como tú, que no tienes retrato. No quiero decirte nada. Pero solo hablamos con gente con retrato. Su facilidad de palabra. Y de robar los cuartos. ¡Polleces! No tengo persona suya, eh. Solamente un punto. Vaya, es impresionante que puedas... Es impresionante. Puede que tengas madera de diputado. No consigo ver los puntos aparte y quiero juntarlo todo en uno. Abordar las cosas de una manera muy directa para ser tan joven. Veo que te han enseñado bien. No podemos tener mucho nivel con este. Creo que debe ser nivel 3. Tampoco hemos pasado tanto tiempo juntos. Pretendo enseñarle todo lo que sé. Eso es lo que acordamos. Siento que mi vínculo con Yusira se está fortaleciendo. Nivel 3. Efectivamente. ¡Ajajá! ¿Ves? Ahora sí. Sabemos que hemos venido para lo que hemos venido. Colecta. Te permite pedir grandes cantidades de dinero a las negociaciones. Pero luego no estamos porque sea un corrupto que se lleva a los cuartos. Es mentira. Solo queremos la pasta. Ahora cuando dices lo de enséñame la pasta, puede que te den más dinero. Y dices... ¡Uh! Más dinero. Más dinero es más mejor. Cuarto, ¿cómo van las cosas entre Kuramoto y tú? Seguimos sin hablarnos. Hacen los poderes políticos. Me gustaría que me dieras tu opinión sobre algo. Así que estamos en contacto. Muy bien. Oh, ahora que me acuerdo. Puede que desconfíes de mí por lo que pasó con los fondos del partido que desaparecieron. Pero que sepas que no fui yo quien te señaló. Solo digo eso. ¿Por qué has tenido que mencionarlo? ¿Por qué parece importante? Ah, disculpa. Eso es todo por hoy. Buen trabajo. No hemos aprendido nada de discusiones. Pero sabemos cosas de política. Robar los cuartos es bueno. Es siempre bueno. Y no hay ningún tipo de repercusiones. Hola, gracias otra vez por tu ayuda hoy. Qué lío. Los horrores del pasado sí que vuelven para atormentarte. Cuesta hacerlos desaparecer. Hay gente como Matsuhita. Que se alzan y plantan cara. Pero otros perecen bajo las etiquetas. Yo sigo siendo corruptora. Después de 20 años. Por corrupto. Es lo que tiene. Pero no me voy a rendir. Es cierto que perdí todo. Pero también gané mucho en el proceso. En algún momento mi cabezanería se convirtió en firme convicción. Es lo único que me redime. Por eso quiero que uses tu experiencia. Para forjar tus propias convicciones. Eso haré. No sé si te entiendo. ¿Crees que lo conseguiré? Sí, ¿por qué no? Dame puntos. Ah, mierda. No usamos suficientemente bien el don de la palabra. No nos ha dado puntos. Sí, ahora eres joven. Te cabe mucho por aprender y crecer. Vaya, he acabado hablando más de lo que quería. Bueno, hasta otra. Qué sorpresa verte aquí. Córtate el pelo. La verdad es que el protagonista tampoco puede hablar mucho. No sé cómo consigue ver nada con el pelo siempre delante de la cara. Vale, supongo que... Al-Sujin también se lleva por aquí. ¿Qué voz le puse a Ketchi? Si le he puesto voz o siempre he hablado con diálogo suyo. Al-Sujin no esperaba verte. Quizás sea cosa del destino. ¿Cómo te va? Con el maletín. Por supuesto que lleva el maletín. ¿Cómo no va a llevar el maletín? Tirando. Tengo sueño. Joder. No puedo evitarlo. A veces al poner voces me dan ganas de bostezar. E intento evitarlo, pero no. Tiene que salir. Así que tengo sueño. Es un buen momento para decirlo. Así que tengo la estúpida... ¿Ayer te asnuchaste? Está bien. ¿A ti qué te importa? Métete en tu vida. Estuve con un político haciendo cosas de políticos. Me gusta esa respuesta. Es sincera y evita que la conversación se estanque. ¿Así? Me han entrevistado mucho últimamente y me ha costado responder a preguntas así. Supongo que a lo mejor es ser tú mismo y decir lo que piensas. Me has dado mucho en qué pensar. Sí, sé tú mismo. Si no es mucha molestia, ¿podríamos volver a hablar alguna vez? ¿Tienes que pedirme permiso? No me has pedido permiso cuando has venido esta vez a hablar. Y protagonista, no asientas con la cabeza que yo no he dicho nada al respecto. Oye, los mayores iban diciendo que... Hay un... Rarito por Kichiyoji. Yusuke, no te habrás ido a espiar gente a otro sitio. Y que solo que a mirarlo ya se sabe que es problemático. ¿Tú ives por ahí, no? ¿Va todo bien? Ah, el anciano del callejón Harmony. Mis padres también están hablando de él, pero... Y no te preguntas por qué, yo creo que voy a ir a ver si lo veo. Oye, no hagas eso además. He oído que se cubre la cara. A saber lo que haría si te ve. Tú vas a acabar en una zanja, te lo digo yo. En Kichiyoji hemos visto a alguien así. El viejo es el que curamos, ¿no? Me suena a rumor. Así que a saber hasta qué punto es cierto lo que dicen. ¿Tú qué opinas, anime R? Esto es nuevo, me pica la curiosidad. Bueno, es Kichiyoji, claro que es nuevo. Me pica la curiosidad, puede ser peligroso. Yo no quiero saber nada. Vamos a golizmear. Sí, si resulta que es un mal tipo, deberíamos hacer algo al respecto luego. Podríamos simplemente echar un vistazo cuando tengamos un rato. Ah, pero es que hoy es lunes, tengo que ir a comprar refrescos a Kichiyoji de todas maneras. No tenemos ni por qué ir a posta. Vamos con la excusa de los refrescos. Clases, o algo parecido. No me ha dado todavía su ventaja Kawakami nunca. Porque podríamos utilizarlo para leer, que tenemos el libro ahí sin leer, o podríamos utilizarlo para hacer herramientas que me sube destreza, maldita sea. La mitad de junio ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. El único mes del año sin festivos y no para de llover. Qué pesadilla de estación ha llovido dos veces hasta ahora. Solo. ¿Que soy un exagerado? Ja, ja, no tenéis ni idea. Dos veces en trece días. Esta lluvia ácida puede incluso fundir metal. No es exagerado. Oye, Cés, pongamos a prueba tu conocimiento y tu imaginación. Pues vamos mal. Cuando uno se lava el pelo con cobre disuelto, cambia de color. ¿De color creéis que se vuelve? Pues algo seguramente no bueno. Rojo, verde o no cambia. Pues hombre, si nos ha dicho que cambia de color, supongo que cambiará. Así que una opción la podemos prácticamente quitar. ¡Verde! ¡Correcto! Pues mira, no sabía que era verde. Pensaría que sería... El cobre oxidado es verde, pero el cobre no es más rojizo. Pensaba que sería rojo. Pero ha dicho cobre disuelto, no oxidado. Por cierto, el magnesio tiene el... El magnesio tiñe el pelo de blanco y el óxido de rojo. Ah, el óxido es el que tiñe de rojo. ¿Esto es una cosa que deberías estar enseñando en clase? Eso no puede ser seguro. Echarse cosas raras en el pelo. La lluvia ácida no puede fundir oro ni plata si quieres una maleta dorada o usa monedas de bronce. ¿Pertendías ahorrarte la visita a la peluquería? ¿Has empezado tú la conversación? Que esto no es una clase, por cierto. Es una conversación. O un monólogo. Ya veo que no alcanzas a comprender los horrores de la lluvia ácida. Ni tú tampoco. Vaya, lo has pillado Johnny para joder la idea. Quizás sea listo, ¿verdad? Menuda sorpresa. Calla, que nos está mirando. Vaya, debes ser un genio y si has podido responder a la pregunta semejante. En una ocasión, la lluvia ácida de Londres alcanzó tan ácida es que murieron 4.000 personas. Quizás algún día Japón también sufra semejante lluvia. Mi corazón está tan ensombrecido como los cielos de esta ciudad. Ah, lluvia, usa un paraguas. Yo qué te diga. Estoy hasta el moño de pensar comentarios graciosos. Bueno, puede. Que tengamos libertad, pero por supuesto no. Ah, estupendo, todavía no te has ido a casa. Eh, tiene esto diálogo. Claro, me lo estoy creyendo. ¿Quién es Nijima? No lo entiendo. No quiero. Y sí, han hecho un graffiti de Akechi de fondo. Qué rápido han cambiado. Del logotipo de Londres fantasmas al de Akechi. Pero tenemos que ir a ver a un viejo a la estación. No, a Kishiyoji, creo. ¿Qué es un Nijima? ¿Se come? Nijima es la presidenta de Shujin Academy. La sala de estudios está en el tercer piso, en el tercer piso. ¿Lo entiendes? No. No ha podido coger... A lo mejor si no te das cuenta que te sigue el gato dice otra frase, no lo sé. Podemos borrar esto de la pizarra, por Dios. Aquí están todos de parte de Akechi, está claro. Si hasta reluce de... Podríamos borrarlo. Están los borradores ahí, joder. No hay nueva publicidad. Qué lástima. Creo que tengo libertad de movimientos. Creo. Me han dicho que vaya a la biblioteca. Sin embargo... Creo que no puedo salir de aquí. Creo que me van a obligar. Puedo comprar los refrescos de aquí, por lo menos. Algo es algo. Pero necesito todos mis refrescos. Todos y cada uno de ellos. Cuando jugaste por primera vez al original, ¿no te diste cuenta de que Makoto te seguía? Pues es Mudes, cara, macho. Pero no me dejan salir de aquí. Voy a intentarlo, de todas maneras. Pero no me van a dejar salir de aquí. Me quedo... Mis refrescos tendrán que esperar. ¿A dónde vas? ¿No ibas a hablar del consejo estudiantil en la tercera planta? Pues la verdad es que no. ¿Y por qué ha hecho que venga la profesora? ¿No ha podido bajar un alumno más del consejo estudiantil? Digo yo. Ah, es piso equivocado. No hay gente rumoreando. De hecho, piso equivocado. ¿Has dicho tercera planta, gato? ¿No es en la segunda planta? Un segundo. ¿No es aquí? ¿El aula del consejo está en la tercera? Ah, es que siempre pensaba que la biblioteca ocupaba toda esta parte. Creía que solo había dos puertas. No sé. ¿Hola? ¿Eres polleces? Ah, sí que tú eres la persona de la que todo el mundo habla. Hace tiempo que ya no tanto. Nuestra presidenta quiere hablar contigo. No le des problemas. Vale que no, dice. Me encanta dar problemas. Es la hora del consejo estudiantil. ¿Por qué nos habrán pedido que vengamos? Esto es muy extraño. Nah, seguro que no tiene importancia. ¿Ah, sí? Me he puesto a dar vueltas por el estuto intentando no venir. ¿No? Voy a llegar directamente a la punto. Mr. Kamoshida y Matarame. ¿No me dirás la verdad detrás de los incidentes de los fantasmas de los fantasmas? ¿No puedes responder? No, por supuesto. No hay manera de admitir de estas cosas. Hace una escucha. ¿Ryuji? Juego de rol. Magia. Ni idea. No sé a qué te refieres. Pregunta a los culpables. Yo no aparezco en esa grabación. Es lo que tiene no hablar casi nunca. Así que... Me lavo las manos. Aunque estaba presente en esa conversación. Pregunta a los culpables. Somos cuatro, pringa. Y un gato. Tengo derecho a guardar silencio. Deja que me lo piense. Puntos suspensivos. Llamaré a mi abogado Gatuno. No lo hemos negado, de verdad. Demasiado bien, pero bueno. Tengo derecho a guardar silencio. Sí, un poco. Dime que está puesto en altavoz. No puede cagarla solo una vez. Ryuuji es que es especial. Culpa vuestra. Especialmente Ryuuji. ¿Verdad? ¿Verdad a Takamaki? Y tú eres Kitagawa-kun, ¿verdad? Segundo año, eres Kosei-hai y el antiguo de Madarame. Quiero preguntarte a todos sobre esto. El chat está en medio de cosas. Pero ha sacado el móvil. Por supuesto. Por supuesto. Adultos. ¿Eh? Es por eso que me gustaría verificar la justicia que habías hablado. Mostrarles vuestros pantalones cortos, chicos. Yo soy la única que sabe sobre ti. Si pruebas que lo que estás haciendo es justa, lo haré. Ella quiere hacer un negocio. Hay alguien con el corazón que te gustaría cambiar. ¿Quién? Así que no estás diciendo que es imposible. Pero no puedo decirte eso todavía. Continuamos nuestra conversación después de la escuela mañana. En el baño. Asumiendo que aceptes mi oferta. Eso es. Se me ha convertido en una verdadera dolor. Tú cállate. Estás mejor callado, Ryuji. Tú estabas cuidadoso. No creo que realmente entiendas cuánto eran las alturas. ¿Tienes algo para decir, Ryuji? ¿Por qué estás sincronizando a mí? No, tú estás fuera. On se ha grabado también, ¿sabes? Todo lo más fuerte. Estoy muy desculpada Hey, ¿qué deberíamos hacer? Esa chica nos ha dado Una grabación parece ser insuficiente evidencia, pero Y incluso con eso, no hay manera que puedan proveer nuestros métodos Considerando a quien estamos lidiando, creo que podría ser una caja Sin embargo, este chico estaría en problemas reales Él está en probación, por lo tanto Las cosas se quedan raras si no tuvimos nuestro líder Y yo totalmente no quiero lidiar con la policía Entonces No tenemos otra opción excepto que si es una trampa Y aceptamos Sí que le estamos dando pruebas de algo que hasta ahora no tenía pruebas Lo único que tiene es una grabación de ¡Uh, somos ladrones fantasma! Cosa que dicen más gente Sobre todo en el chat No dijeron el otro día que había gente que se hacía pasar por nosotros O en el foro ese Ya digo, no es prueba suficiente Le estamos dando munición Por cierto, no vas a aprender la lección Es nuestra única opción Mentira Tenemos que hacerlo Si todos queréis Igualmente no hay opción de negarse No realmente Es una de esas opciones No, la historia tiene que avanzar ¿Qué haces, loco? Deja de tener tantas libertades Ya digo, es una opción Que no es una opción Sí Todas son sí ¿Tengo opción? ¿Por qué llamarías demasiado la atención? ¿Un alumno de instituto visitando otro instituto porque conoce a alguien de allí? ¿No es tan raro? No sé Uh, llueve por la noche Aunque no sé si me van a dejar salir Estoy hasta las pelotas Ya nos hemos bañado este mes De todas maneras ¿Tenemos que hacer lo que nos ordena o qué? Visto lo visto Parece que no nos queda otra A saber qué corazón quiere Que despertemos La presidenta del consejo estudiantil Me da igual Pero tendrá razones Para escoger a quien sea Que haya escogido, ¿no? Me pregunto quién es No me importa Rechacemos su solicitud Al fin y al cabo Por lo menos démosle largas Como a Como a mi Sima Y hagámoslo una vez al mes Si eso Rechacemos su solicitud Pero tendrás problemas Si aparece la policía Ni me erre Y qué van a demostrar Y qué van a demostrar la policía ¿No dijo que Quería que le mostrásemos Nuestra justicia? Nuestros pantalones cortos Efectivamente Sí, sí Pues debe haber algún modo De razonamiento Tras su decisión Avísame de inmediato Si conseguís averiguar algo Y nada de peleas, ¿vale? Entendido, Ryuji ¿Por qué me dices a mí Que no soy gilipollas? ¿Estás seguro de eso? Porque siempre que la caga alguien Estás tú ahí Ten cuidado Es muy astuta Hay que ir preparados Por lo que pueda pasar Oh, sí que puedo salir Gracias a Dios Misima O subir estadísticas Akechi Akechi solía subir por historia Pero sabía que lo habían cambiado De todas formas Tengo que ir a por refrescos Así que Hagamos eso lo primero Uno de ellos Lo tengo aquí al lado Gato, ¿algo que opinar? Dijo que quería despertar El corazón de alguien más ¿Qué están atramando? Pues ya veremos Estamos a mediados de junio Y el cielo aún no se ha despejado Se espera que la región de Kanto Entre en su época de lluvias pronto Vamos a hacer un enlace social Con lluvias Según la agencia meteorológica De Japón Este año tendremos Un nivel normal de lluvias ¿Qué significa que a partir de ahora Lloverá más? ¿No? Habrá más humedad Bueno Un momento No crucigra más Ok Lo primero es lo prim... Buenas Joder Ir a los baños públicos Los días de lluvia Es lo mejor En días de lluvia O nieve Un señor mayor Viene a esos daños públicos Y cambia la temperatura La temperatura del agua Creo Creo un reto llamado El reto del agua caliente Quizá puedas poner a prueba tu coraje O sea que con lo de Venir los días de lluvia Me sube el coraje Una estadística que ahora mismo No necesito Pero No sabía exactamente Venir los días de lluvia Que me subía Ahora sabemos Que es coraje Así que Cuando necesitamos coraje Si está lloviendo Podemos venir A lo mejor nos sube coraje y encanto O a lo mejor solo coraje No lo sé Oye Tienes algo nuevo Que hace tiempo que no vengo a mirar Bienvenido Lote de juegos retro Una consola de videojuegos Que incluye un juego Son bastante viejos Efectivamente No sabía esto cuando era Pero Tenemos la tele Ahora tenemos Una consola retro Que creo que utilizamos Un total de Una vez A lo mejor En la serie original Pero bueno Ahora Tenemos que ir A Los recreativos Una cosa Y las chiquillas Me avisarán por el móvil Cuando quieran quedar O como mierdas lo hacemos También están ahí Sin embargo No aparecen en la lista No aparecen en la lista No aparecen en la lista ¿Por qué está disponible Si no apareces en la lista? ¡Aaah! En el sitio Ya hemos comprado Aquí hemos comprado Aquí hemos comprado Tengo que ir a comprar A Kichijoji Y quiera que no Por suerte Si voy a Kichijoji No puedo Evitar verlas Así puedo ver Si quieren quedar o no Pero Es complicado ¡Ahí va! Y el domingo por la noche Se me olvidó De venir a comprar aquí Se nos han acabado Prueba otro día Blablabla Los domingos Tengo que acordar Venir a esto Que me recuperaba Pea todo el grupo Me parece O algo de eso Demasiadas cosas Había un señor mayor O no sé qué mierdas Nos han contado Que se tapa la cara Tendrá que ser este Oye Tienes un segundo ¿Quieres droga? Soy tratante Colecciono objetos Había visto Traficante Y digo ¡Uh! Perfecto Cojonudo Tú dame y yo vendo Soy tratante Colecciono objetos Raros Por motivos personales ¿Ojetos raros? ¿Tratante? ¿Qué has pasado A la máquina de refrescos? Es que está en un sitio nuevo Y no me acuerdo de ella Ahora voy ¿Ojetos raros? Sí Sabía que eso llamaría Tu atención ¿Pero tienes droga? Un mercader Debe satisfacer A todos sus clientes Al igual que un objeto Dea igual que un objeto Este agotado O cueste una fortuna Pero un hombre Solo no puede hacer mucho Me estoy desvanando Los sesos Para conseguir un artículo Y entonces has aparecido Chaval Sabía que podía hablar Y sabía que podía hablar contigo ¿Qué? ¿Teníamos ayudarte A este buen hombre A ayudar a este buen hombre A conseguir bienes? ¿Hay que robar cosas? Me apunto ¿Qué me das a cambio? No estoy seguro Lo único que me interesa Es nuestro propio interés Te recompensaré, chaval Si me traes lo que te pido Adremos negocios ¿Te parece? Tú compras el objeto Cuando puedas Y trámelo cuando sea Por desgracia La demanda siempre está cambiando Puede que a veces Me traigas algo Que ya no necesite Lo siento tío Pero es lo que hay Tiene una pinta extraña Y habla raro Pero según el artículo Quizá no sea tan mala idea ¿Por qué no haces el trabajo? Suena fácil Solo tienes que comprarle cosas Lo sé de hecho A partir de ahora Llámame Sakai Claro que como Es una proteína importada La hemos visto en alguna parte Si encuentras uno Te daré un látigo decorativo Acabo de cambiar el arma De Anne No sé si me hace falta Intercambio de objetos Entrega el objeto que pida Sakai Al cambio de un objeto especial Esto lo haré Cuando me acuerde Que seguramente sea pocas veces Vengan a otras solicitudes Con el tiempo Sakai no volverá a aparecer Hasta que no tenga otro encargo Para ti Asegúrate de pasarte De vez en cuando allí Para ver si has regresado Hay que dar vueltas Por esta zona De vez en cuando A ver si hay cosas nuevas Y por cierto El tío este Esta tienda tiene que estar Para algo No entiendo lo del incienso Ah Y aparentemente Hay enlace social En los Villares O dardos Aunque también tiene billares Tío ¿De verdad vas con esa maleta Por el mundo? Es que no consigo entenderlo No me cabe en la cabeza Las proteínas importadas Había una tienda De importación aquí Y no sé si es esta No Sé que las vi en alguna parte Pero Dios mío No recuerdo dónde eran Proteínas de importación Voy a dar una vuelta Por las tiendas Creo que en alguna Tenían De verdad Ay Dios Los refrescos Esta es la máquina buena No me lo venderían Como intercambio De objetos En la tienda de ropa Como una de las recompensas A lo mejor No Aunque puedo volver A comprar otra bolsa De ropa usada Pa' dentro Debería guardarme Unos cuantos puntos Por si acaso ¿Qué me has tocado? ¿Qué me ha tocado? Traje espectral Bufanda mítica Y chengosam Siempre me dan dos de una Es el tipo de objetos Que venden temporalmente Luego lo buscamos Pero yo juraría Que lo he visto En alguna tienda Lo que pasa Es que no me acuerdo En qué tienda Esta arma es amarilla Traje espectral No es de lo mejor Que tenemos La bufanda Tampoco La verdad es que Estos cambios No han merecido la pena Ah Para Anne Sí Nah No, no, no Esto es un caso De agilidad 1 Agilidad 3 Esto ya lo he vivido Me ha dado objetos Que ya tenía Pues entonces nada Creo que hasta que No completemos Una nueva mazmorra O algo así No merece la pena Cambiar o trajes A lo mejor Cuanto más avancemos En la historia Mejores objetos me dan Vale, pues No Sé dónde conseguir Esas proteínas Extrañas Ya lo buscaré Dónde está O algo ¿Con quién queremos Quedar entonces? ¿Con Akechi? ¿Con las crías? ¿O con Misima? ¿Con nadie más? Y por cierto Vamos a ir cortando ya Con el hippie Estadísticas Es otra opción Pero Hoy nos sube coraje Por estar aquí O más inteligencia Si estudiamos Tampoco Hay enlaces sociales Que hacer Suelen tener la prioridad Suelen No tendréis proteínas Bueno, pues nada En todo caso Dudo que las proteínas Estén al lado del tío Que quiere comprarlas Hippie Hola Buenas tardes Quería hablar contigo Pero ya que Tenemos tiempo Quiero ¿Quieres que vayamos a jugar al billar? No es muy difícil Podemos hablar a la vez ¿Qué te parece? Esta puede ser una buena oportunidad Para fortalecer mi vínculo con Akechi Cosa que antes subía Simplemente por historia Y era muy oportuno Porque no tenías que farmearlo a posta Ahora hay que tomar más decisiones Todavía Espero que hayan bajado Los requisitos Para las Para estas cosas Porque si no No hay tiempo en el día En el juego ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir con Akechi? ¿Pasar el rato? ¿Qué remedio? Me alegro de haberte lo preguntado Me preocupaba un poco Que dijeras que no ¿Ibas a esperar bajo de la lluvia Con el maletín ahí Parado con un pasmarote Hasta que dijera que sí? ¿O se me ocurriera venir? ¿Y si no hubiera venido? Porque al móvil no te he contestado Bueno, en marcha Me voy a dar una vuelta Avísame cuando quieras irte No, gato No me dejes solo Tengo algo de tiempo libre Así que estaba buscando Alguien con quien jugar Siempre pareces ocupado ¿No tienes amigos? ¿No tienes amigos? ¿Hablas de gente con la que Quedaría de forma premeditada En mi tiempo libre? Vale que eres el listo Y todo eso No hace falta que le des vueltas A la palabra amigos Hay una definición Que está Bastante aceptada ¿Sabes? De forma De forma mundial Y no hace falta Darle más vueltas a la cosa Si te refieres a eso No, no tengo nada parecido No quieres hacerte el listo Para admitir que no tienes amigos Venga, echemos una partida No es la primera vez Que juegas al billar, ¿no? Pues Que yo sepa, sí En Japón se juega mucho al billar Mi disculpa Se ha metido la bola a la primera Has metido dos además ¿Has ganado tú? Nada mal ¿Pero has metido dos De la mismo tipo de bola? Porque si has metido Una rayada y una Y una Y una Lisa Me has regalado un punto ¿Has ganado tú? Ya he invocado la bola 9 Así que Pero ha sido una coincidencia Claro Así que volvemos a empezar Esa no cuenta La bola 9 Pero no es la 8 La buena A lo mejor es otro tipo de billar Uff, qué mala jugada Estaré en problemas Si invocas la próxima Ojalá fuera un minijuego De verdad Me he metido dos también Nada mal Todo depende de tu siguiente golpe ¿Cómo lo harás? Golpear con cuidado Golpe con fuerza Golpe con fuerza A lo burro sin pensar Golpe con cuidado O malo burro A lo basto sin pensar Y bien Veamos lo bueno que eres Coge el palo Como si fuera un bate De Bainball Me he pasado con la fuerza Y he rebotado En los amortiguadores Es como Casi como si se viera Cuál opción Era la buena De antemano Súper descarado A lo mejor Si le daba con cuidado No llega La bola Yo gano Pero por poco Habría eso vergonzoso Que hubiera perdido Que hubiese perdido Que tengo más experiencia Algo no encaja Gracias Me alegra mucho escucharlo Percibo algo en ti Que hace Que te hace muy diferente A los demás Será mi intuición de detective Jaja Es broma evidentemente No lleva guantes Me disculpas He metido la bola A la primera ¿Ocurre algo? Ah También Se ha quitado los guantes Pero Ha usado tu mano derecha ¿No eras zurdo? Pensaba que iba con guantes Siempre o algo también De hecho Creo que no lo había visto Nunca sin guantes Me ha llamado más la atención ¿No eras zurdo? Me sorprende que te haya dado cuenta Así es Esta es mi mano dominante He usado la otra para jugar No es nada personal Tan solo quería contenerme Anda y veste la porra Pero le voy a admitir Que me has sorprendido Soy tan diestro Como mi mano derecha Que puedo usar palillos No esperaba que te dieses cuenta Uy que bueno eres en todo Que bien Que ilusión Tal vez me haga detective No te contengas la próxima vez Tengo buen ojo Las gafas son de adorno Jaja No habías caído Pero no vayas de sobra O si No seas vacilón Tengo buen ojo Así que se agafas Solo son estéticas Pues aparentemente sí Yo también me estoy sorprendido La palabra de forma metafórica A veces es difícil Entenderte ambas cosas Y tengo buen ojo Es una frase metafórica De siempre No es difícil de entender En cualquier caso Eres muy interesante Me intrigas Siento el aprecio de Akechi ¿Qué ventajas me das? Posibilidad de revelar la afilidad Ah Instinto detectivesco Posibilidad de revelar Una afinidad Del enemigo Al comenzar el combate Imagino que A lo que sea Débil o fuerte La del enemigo Pero una posibilidad No sé cuánto será Pero no está mal Imagino que sea Lo que le afecta Las debilidades O fortalezas Que tengan Para no cagarla Segunda vez me ganas Mientras uso mi mano derecha A jugar en serio Tienes mi palabra Aún así Parece que es demasiado Estás un poco flipado Vale Hasta otra No está mal No es una mala ventaja ¿Por qué le damos Nuestro teléfono A todo el mundo? La privacidad No significa nada Para ti Hola Gracias por venir hoy Nuestra partidilla Ha resultado más interesante De lo que esperaba Casina de nota Cuando no uso mi Casina de nota Cuando no uso mi mano buena Tienes muy buena vista Y si no tienes gente Con quien jugar Como has dicho antes ¿Cómo tienes tanta experiencia Con el billar? ¿Juegas tú solo? ¿Y quién es esa gente Que no se da cuenta? Si como ya digo No tienes a gente Con quien jugar Creo que esa es muy buena Influencia para mí Si te apetece Podemos volver En otro momento Claro Me lo pensaré Como rivales Como rivales Eh, un punto No tengo su persona Como veas Siempre y cuando Pueda pasar tiempo contigo Tómatelo como quieras Bueno También será cuando surja algo Nos vemos Hay que hacer Demasiados enlaces sociales Esto es una locura Son justo Los ladrones fantasmas 19% O sea que Akechi tiene razón Salvarán a este mundo podrido No me he dado cuenta Que estaba en los comentarios Abajo Lo había olvidado Necesitas dinero Tengo un trabajo para ti Todavía están con las estafas ¿Conoces el foro De los ladrones fantasma? La gente dice Que si haces una petición Ahí se cumple ¿En serio? Qué útil Venga Poquín Eres consciente De tu situación ¿Verdad? Los refrescos Están todos comprados Eso es bueno Anda Pero si eres tú Más gente no necesito Gracias Tengo la agenda llena Buenos días ¿Pasas al instituto? Yo me voy a casa El sol mañanero es cegador ¿Qué pasa con tu trabajo? ¿Quién decías que eras? Pero si es la periodista Más conocida como Yukiko Porque tiene su voz ¿Quién decías que eras? Oye ¿Cómo puedes haberte olvidado De alguien tan encantadora Como yo? Soy Yukiko Oya 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 Periodista Te entrevisté en la residencia De Madara En la residencia De Madara ¿Me recuerdas? Ah Qué duro es no pegar ojo Bueno Tú estudia mucho Vale Yo creo que vamos a ir cortando Me temo que no vamos a llegar 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 Al palacio Pero Veamos esta escena ¿Quién decías que no vamos a cambiar? Un mafía ¿Mafía? ¿Qué estás hablando? Eso es lo que se llamen Este grupo parece que es la causa De la creación de las escuelas ¿Qué es peor? Una vez que estás en sus lugares Ellos no van a parar Deberían a ti Hasta que se encuentren Deberían a ti Deberían a ti Deberían a parte Deberían a ti Deberían a tu familia Y finalmente Deberían a tu vida ¡Viva! ¡Gracias! Unas veces Y parece que Que sus víctimas Incluen algunos de nuestros estudiantes No Deberían a ti Deberían a ti Primero ¿Qué es su nombre? No 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 Una cosa no tiene que ver con... No hace falta que lo consultemos si quiera. Es realmente necesario. No le digas nada a la poli. Cuéntanos los detalles. Algo ingenioso. Es la única opción. Siempre ha sido la única opción. ¿Qué me pones a huevo? Fecha límite, eh. No sé qué tienes que aportar a esta situación, salvo que es tu hermana. O sea que te hemos dicho su nombre. Nosotros, a ti. ¿No me crees? Te ha fastidiado, eh. ¿No te has dado cuenta? A poner esto otra vez. A poner esto otra vez. Uno, dos, dos, tres, cuatro... Creo que el tres. ¿No te has dado cuenta? Ah, qué joder. No mires el reloj. No se te ocurra mirar el reloj. No te atrevas a mirar el reloj. Desgracia. Uy, qué poco tiempo me queda. Estoy tan triste. La mafia... ¿Puedo realmente hacerlo? De alguna manera, no tenemos casi ninguna información sobre nuestro objetivo. Este hombre es un boss de crimen, así que no me sorprendo si hubiera un palacio. Pero aún no... ¿No es una oportunidad primaria para nosotros, ¿no? ¿Cómo? Estamos en gran problema. Incluso después de que nos matamos a un hombre malo que parecía ser bueno, el público no nos aconseja. Sin embargo, si nos sacamos a un actual criminal, sin embargo, un target que la policía no tiene respuesta para. ¡Cierto! Eso podría hacer que la gente crezca en nosotros. Entiendo. Eso significa que incluso un cabello tendremos que reconocernos como los Phantom Thieves. ¿Qué dices, líder? Es nuestra oportunidad. A repartir pantalones cortos. Pantalones cortos para todos. La mafia, ¿eh? Realmente las tres opciones siguen siendo la misma, pero bueno. Es que algo tiene que decir el protagonista. Quedarse tanto tiempo callao, callao, iba a ser raro. Pero para eso que tenga su propia voz y que hable y que tome sus propias decisiones, porque para tomar estas supuestas decisiones pantalones cortos siempre. No se trata de eso. Voy a ver qué encuentro en internet. ¡Uy! Imágenes de gatitos. Memes. He descubierto lo que hacer durante todo el Kamoshida, ¿verdad? Te acercaré. Bien, volvamos juntos al final de la semana una vez que tengamos toda nuestra información. Voy a estar en contacto con ustedes luego. Nos reuniremos en frente de la escuela mañana, ¿verdad? No te preocupes, estoy seguro que encontrarás algo nuevo. ¿Puedo tener un momento? ¿Esto es enlace social? ¿Qué pasa? Claro, ¿y qué haces ahí? Todavía pensaba que ya no sabíamos... O sea, el protagonista está doblado. Lo que pasa es que realmente no toma sus propias decisiones supuestamente. O sea, por su cuenta no lo articula, no lo dice. Sí que dice algunas frases, pero poquitas. sobre todo en las batallas. Sí. Ah. ¿Y si no voy a casa? Ah, mierda, me obligan. La Sayori. Es un poco demasiado colorido, tal vez. ¿Qué dices? Cálmate, Yusuke. ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? Cálmate, Yusuke. Cálmate. me lo intento detener a mi ansiedad lo que sea posible. Pero, para decirlo francamente, necesito de tu asistencia. Por favor, escucha lo que tengo que decir. Durante mi carrera artística, hay momentos que he peleado con particular motivos o técnicas. Pero, cada no. Si los premios no se han dado como caridad, tengo que continuar lograrlo dentro de mi campo para ser elegible. O sea, perdí mi profesor. Probablemente tendría ninguna opción de dejar la escuela también. En los primeros días de mi carrera, iba exclusivamente pintar lo que deseaba, cuando lo deseaba. El único objetivo que tenía en mente, era la pursuit de pura belleza. Ese objetivo es lo que me llevó hacia adelante. Lo único. Quería crear una obra de las que son tan superfamosas y una de las obras cumbres en el arte de este mundo, por lo menos. No seas tan dramático. Se te ve estresado. Eres demasiado duro contigo mismo. Pero vamos a ver, lo primero es lo primero. Si no, no tengo que hacerlo todo por el amor al arte. Ya hombre, pero el amor al arte, solamente por amor al arte no te va a dar de comer. Algo tendrás que hacer también. Eres demasiado duro contigo mismo. ¿Y por qué no haces obras para sobrevivir y luego tienes aparte las tuyas propias por pasión? Y ya está, que dedicas tiempo aparte, digamos. Pero creo que al permitiendo que mi carrera pequeña que llegue a un fin aquí sería más malo. Solo quiero crear una obra que puedo ser desigualmente orgullosa. Si, mira la Saiuri. Su pantalla incandescente, lindando a la vista. Eso será la importancia de pura belleza. Pero no importa cuantísimo que intento replicarlo, una elegante tan hermosa queda alusiasta. para mí. ¿Por qué es eso, te preguntes? Es probablemente porque el pintor detrás de la obra interesa, porque la alma interesa. Pero, si mis estimaciones son correctas, la alma no es nada sino otra manera de hablar del corazón humano. ¿Qué entonces es el corazón? ¿Cómo trae esta belleza? Tengo que entender. Para ser perfectamente francamente, no estoy seguro de cómo hacerlo. ¿Puedes darme ayuda? Ya has traído un cambio profundo para mi mundo. Por eso, creo que tú, de todas las personas, podrías darme más cerca a la verdad. Pues en lo que es pintar mucha idea no tenemos. O sea, la primera tarjeta de visita la pintó Ryuji y nos metimos mucho con él, pero seguramente no hubiera sido muy distinta si lo hubiéramos pintado cualquiera de los otros dos. O el gato. Te ayudaré encantado, quizá cuando tenga tiempo. ¿Quieres enlaces sociales? Pues... podría ser. Básicamente es comienzo o enlace social. Aunque ya era hora. Madara me llegó a apropiarse algún cuadro de Yusuke, claro. Te ayudaré encantado. No, sí. El cuadro ese detrás del escándalo seguramente deberían valer bastante dinero. Pero en el mundo este, claro, no pueden hacer que no pase por problemas monetarios el personaje. Lo cual es un poco raro, pero bueno. Sí, te ayudo. ¿Te ayudaría? ¡Mierda! En el momento, mi profesora de arte todavía no ha notado ningún cambio drástico en mi trabajo, pero no puedo esconderlo para siempre. La impuridad del corazón no es un tema así muy relajado para hablar, pero ok. He acompañado de eso que la estación. Odio la lluvia, me deprime de una manera. He mirado en internet y la gente no habla de otra cosa. Ahora bien, como experto te digo que Iida, imagino que eso es una I mayúscula, de segundo D es culpable. ¿Iida el de clase? A ver, rebobina, ¿de qué se le acusa? Supuestamente ha estado gastando dinero a diestro y siniestro. Dicen que es porque tiene un trabajo a tiempo parcial. Ya veo, igual vale la pena investigarlo. ¿A que sí? ¿No puedes preguntarle tú, Ann? No creo que sea tan precavido con una mujer. Vale, sí, no me importa intentarlo. Aunque no es que haya hablado mucho. Yo me encargo, solo si hace falta. Ah, no, tiene que actuar de nuevo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Eh? ¿El micrófono? ¿Se ha oído el sonido del micrófono? Hola, 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 hola. No sé, será alguna cosa del cable o algo. Eh, no sé qué parte se ha oído y qué parte no se ha oído. Luego tendré que comprobar a ver qué ha pasado. Eh, que tendremos que volver a ver actuar a Ann. Imagino que a lo mejor... Eh, no se ha oído. Pero solo si hace falta o solo si hace falta, digamos. Debería ser más que suficiente, gracias. Esta vez espero algo grandioso de la actuación magistral de Takamaki. ¡Cállate! Espero que esto nos acerque un poco más al supuesto jefe, a su supuesto jefe. Os digo que Ida... Os dejo lo de Ida a vosotros, también tengo grandes esperanzas puestas en ti, Ann. No estáis entendiendo nada. ¿Es cierto que Ida es culpable? Habrá que indagar mañana a primera hora, sí. El problema... Ah, Ida, ya tengo la fecha límite de tiempo. Investigar cosas del mafioso, etc. Tenemos que enterarnos de quién es, para empezar. Ah... Oye tú. Fuera de aquí. Estaba viendo la televisión y he encontrado un debate sobre la naturaleza de la justicia. Calla la boca. ¿No has pensado alguna vez qué son los pantalones cortos para ti? Está claro, joder. Es un artículo de ropa. Muy cómodo. Se trata de ayudar a la gente, es lo contrario del mal. No lo sé, ¿y qué haces aquí? ¿Y por qué me hablas? Siempre son catorce días. Serán más o menos unas dos semanas por palacio. Tiene sentido, es un buen número. Eh... No lo sé. Ah, deberías pensártelo bien, seguro que te haría mirar las cosas de otra manera y madurar. No te metas con los pantalones cortos. El chico que participó en aquel debate de televisión a un valestuduto, Akechi, ¿verdad? Hablaba muy bien y sabía que tenía experiencia debatiendo. Es casi tan bueno como yo a esa edad. Más pedantes todos... Tendrías que juntarte tú con Akechi. Si estáis hechos tal para cual. Bueno, me voy a casa. Seguro que tienes un maletín con tu letra inicial también. Santa madre de Dios. Vamos a dejarlo aquí entonces, me parece. Hoy he guardado en esta misma ranura. Bueno, ya lo veremos. Ahora guardo. Pero vamos a cortar aquí. El próximo día será el lunes seguramente. Venga, se acabó. Y ya continuamos con la historia, pero es evidente que no me va a dar tiempo a llevar al palacio. Todavía quedan escenas y cosas. El próximo día llegaremos al palacio, entraremos al palacio. Así que eso, y haremos palacio. No entero, pero en un par de días lo haremos. Bueno, se acabó. Adiós, 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 adiós.